No entiendo cómo el 8% de la gente que me ve en mi canal son mujeres, debería ser el 92, sería al revés. Mi canal es un huerto de nabos, es una locura, tío. ¡Buenos voooees! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos el día de hoy con las cintas 660 dólares. Y además, os he hecho caso en la petición de Poker, súbete el próximo vídeo solo. ¿Por qué? ¿Os gusta que venga yo acompañado de mi locuna, de mi perturbación, de mi enfermedad? Aquí, que sea un vídeo rápido, ¿verdad? Sois unos hijos de puta. Bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos en...? ¿Quién se ha sacado el Bowie? ¿Alex? Hostia, qué cabrón, qué cabrón. Bueno, chavales, recordaros que sigue estando activo el Joe Party, que prácticamente es el evento más grande que han creado en Skin Club, donde a día de hoy, cuando lo estoy grabando, avanzando vídeos, porque como ya sabéis, voy a ser papá en breve, si creo que va a venir ya, que va a venir ya, pues seguramente cuando os metáis a la página, que tenéis el link en la descripción y que desde ese link nos dan el 15% de bonos de depósito, pues quedarán menos días, ¿vale? Será, pues, 23. Por cierto, aquí están los participantes que pueden ganar 500 dólares, 150 dólares y todos estos cuchillardos. No salen todos, salen los 15 primeros. El primero, Sergio, se ha sacado el trasto aquí con 460 puntos o entradas. Cuando veáis el vídeo supongo que ya habrá muchísima más gente, porque claro, lo estoy adelantando casi una semana. Tenemos que haya tiempo de sobra. Bueno, 660 dólares. Hoy me he metido a low grade, he estado mirando las cosas que hay y, bueno, me he puesto tenso, ¿no? Es como que el cuello de repente me ha pegado un crujido y he dicho, ¡hostia! Tenemos el AWP Dragon Lore, tenemos los Pandora Box, armas que quiera, ¿eh? Que por querer quiero todas, pero bueno, preferentemente. AWP Dragon Lore, los Sport Glows Pandora Box, tenemos el talón Knife Fate, que me encantaría sacarlo. Y de aquí, aunque os sorprenda, es verdad que el Battlefield Knife es muy bonito, pero de aquí, aunque os sorprenda, nos vamos ya. A la de Serigal Blaze me gustaría, porque la que tenía la estampé, me gustaría la AWP Lightning Strike y me gustaría la M4A1S Hot Rod. Objetivo principal, empezar por lo barato. Vamos a intentar conseguir la Hot Rod, vamos a intentar conseguir el Lightning Strike y vamos a intentar conseguir la de Serigal Blaze, todo en el mismo vídeo. Si va muy bien, porque estamos viendo que los upgrade del día de hoy son la hostia, ya nos iremos a la primera página, ¿no? Donde se vienen las putas estampadas. Vamos a abrir una de Diamond Awards, ya sabéis que esta caja mola bastante. El Profit, si te da algo muy gordo, es de 40 dólares, no suele pasar de 40. Si palmas, no palmas mucho, porque suele ser una rosa estampada, ¿vale? La Comerina Revenge no está del todo mal. 41 pavos, lo que os acabo de decir. En la que ganas, ganas más o menos, es unos 15 dólares, y además te dan los 20 puntitos para participar. Podéis comprar los tickets y apostar por mí, me encantaría, chavales. Lo que os digo siempre en los vídeos, si sois españoles, latinoamericanos, por favor, comprar, o de Frank, o míos, no compréis en el Guiri, porque al fin y al cabo vais a jugar con el Guiri y no os vais a enterar de la hostia. Bien, me gusta haberlo explicado de esa manera. Vamos a ver la de Gravity Globes. Sabéis que últimamente es mi caja favorita. Tienes la posibilidad de que te caiga prácticamente, según esto, un 50%, pero yo creo que es un 20% de que te caigan guantes. Y sería la hostia. Ay, la Neon Raider en medio de los guantes. Qué casualidad, ¿no? 33 pavos, palmamos 22. Pero bueno, es cuestión de tener un poco de coña. Desde luego, si abres 10, ten claro que te va a caer mínimo unos guantes. Así que si tienes suerte y abres esa, que se vienen los guantes, pásate a la Código Rojo, dámela con Statra en buen estado. ¡Hostia! Cuidado esta cajita hoy, ¿cómo está? ¿Cómo se lo está pasando, eh? ¡Skinclap! ¡Hijos de puta! ¿Qué pasa? ¿Qué estáis haciendo? ¿Con mi dinero borándolo así como si fuera mierda? Dame unos guantes. La USP se den un ag, no es mala, pero depende de Star Trek. ¡Hostia! Ya pueden caer los guantes ya, eh. No, si de cada 5 has dicho que caía una más o menos. Sí, sí, lo he dicho. Por eso mismo en esta me caen los guantes. Bueno, la USP a Simón no se palma, aunque te lo den el peor estado, ¿no? 41, pues mira, un pal más 15. ¡Oye! ¡Oye! Bueno, que se me está liando con esta cajita, eh. Que ya es en plan cabezonería por los guantes. Por favor. ¡Vamos, hombre, hostia! ¡Ya era hora, cojones! ¡Hala! 135. ¡Vamos de puta madre! A ver, teníamos 660. Vamos a ver un momento. Porque yo creo que he palmado bastante. 295, 600... Vamos palmando. No mucho gracias a los guantes que me ha cubierto la pérdida de esta, de esta y de esta. Pero estas dos no me la cubre ni mi puta madre. Así que, ¿qué os parece si le damos otra? Con la esperanza de que tengamos la suerte de la vida. Y, si no, que en los guantes que nos dé algo gordo. O sea, por favor, algo amarillo o algo rojo molón. Amarillo. ¡Ojo! ¡Ahhh! Se pasa, eh, cerda. 33. Comprar aviones. 94. Esto era lo que buscaba. Bien. Hemos recuperado lo de antes. Le voy a dar la última. Esta caja es muy perturbadora, tío. De verdad. O sea, el que meta 55 dólares. Abra esta. Le caen unos guantes de 130. Es como soy el hombre más feliz del mundo. Pero el que meta, pasta. ¡Vamos! ¡Guantes! ¡Coño! De 2-2, joder. ¡Vamos! Los pochos de todo. Pero multiplicamos. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Vamos a dar oportunidad a la de T2Poke. Tenéis todas las cajas de youtuber. Y, bueno, pues, si no os cae una candy a peli. No os cae una de Serigel de esas pochas. Pues, os puede quedar una Canean Rider. Que está de puta madre. Que cuesta bastante pasta. ¡Se pasa! Firestarter. Pocha de cojones. 0.44. Es lamentable. Comprar rápida. 1.40. Comprar rápida. 16 pavos. Nos quedan 178. A ver la Diamond. Molaría que estuviera. ¡Vamos! Es que llevo 2-3 vídeos que estaba deshabilitada porque faltaría algún tipo de arma. Pero bueno, que a mí personalmente es la que me gusta. ¿Qué pasa? Que si nos cae la Hot Rod no me va a poner del todo triste. Aunque palmeamos pasta porque es una de las armas que quiero. ¡Ojo! Bueno, a ver. Yo qué sé. Si es más caro, 130, por favor. No. Vale, vamos a actualizarlo en el tirón. Y diréis, ¿en qué? A ver, esto es de 99 en la Hot Rod. Es casi un 80. No, es un 80 del tirón. Ah, sí. 75. Me gusta. Actualizamos. ¡Hostia! El precio del artículo ha bajado un céntimo. Oye, pues a ver. Que ni tan mal. Claro. O sea, si me lo pones más barato y un céntimo más barato, pues mira. Vale, va bien, ¿no? No creo que llegue. Frena, frena. ¡Eh! ¡Corta! Me parto los huevos. Vale. Bueno. Bien. Vamos a asegurarlo. O sea, me estás diciendo que esto ya me acaba de costar 160 dólares. Espérate. No, no, nos la llevamos. Bien. Respiramos por fundo. Estamos tranquilos, ¿no? Estamos tranquilos. Estamos tranquilos, ¿no? Bien. La Hot Rod. Pa' casa. A ver. Quería el AWP Lightning Strike. Pero esta sí que va a ser un poquito locura. Viendo lo perra que ha estado la caja, creo que va a caer a la izquierda. Así que vamos a jugárnosla con algo muy barato. Con un 14%. Que no cae. Bueno, hemos palmado 20 pavos. Coño, duele. Pero ¿y si cae? No, no va a caer. Bueno, si se va hasta abajo. Le doy otra. Me la juego otra. AWP Lightning Strike. Vamos a intentarlo, va. Es muy bonito, tío. Lo voy a dejar también a la izquierda. 10%. Con esto se ve claramente cómo están los upgrade. O sea, si la página está muy hija de puta, pues eso. Se va a pasar un montón siempre. Te va a tocar los huevos. Va a caer a la inversa. Es decir, aquí aunque lo hubiera metido un 60% de este lado, habría sido pozo. Voy a insistir. Voy a insistir. No ha caído allí en todo el rato. Pero también os digo, llevamos 3 upgrade de 20 pavos. Debe de empezar a caer ya, porque si no el susto va a estar. Ojo. Nada se pasa. A la derecha, tío. A la derecha. Hostia, ¿en serio es tan poco? 72%. Como me caiga aquí yo nada me pego un tiro en la polla, eh. Hostia, qué feo va. Patina, por favor. Patina, no me la hagas. ¡No me la hagas! Me está doliendo el corazón. Me está doliendo el corazón. ¿Qué me está pasando el día de hoy para conseguir las armas, bro? ¿Qué me está jodiendo un grita al 80% millones? ¿Cómo te quedas otra vez te parto? Menos mal. ¡Hala! ¡Hala! Venga, las armas más caras del mundo. Me parto los huevos. A ver, vamos a poner todo. Vamos a ver lo que tenemos. Hombre, está la Juggernaut esta. Que sigue subiendo de precio. No estaría mal sacarla o intentarlo. Hostia, a mí ya se me olvida. A ver qué tenemos con un por 10. No tenemos objetos. Vale, vamos a intentar upgradear esto. Es un 50%. Si cae aquí, voy a meter los guantes al doble. Lo mismo. Muy bien. Pues vamos de puta madre. ¿Patina? Hostia, de verdad. Otra vez. ¿Cuánto sucre? O sea, el día que esto está por tocar los huevos, los toca, eh. Los toca, pero... ¡Ah! Te los agarra y todo. No te estoy creyendo, eh. Bueno, me quedan 23 dólares. Espérate. Que aquí abres 3 cover. Te han robado dinero. Entonces te tienen que dar algo de la hostia, ¿no? O también me vas a estampar. Es obvio. O sea, ¿qué menos? Me acabo de gastar 600 dólares. Vale, pues vamos a hacer un por 20. A tomar por culo. Estos son 80 pavos. A la izquierda. Estos serán otros 80 pavos, pero es que esto va a ser una hostión. Se pasan. Por poco. A ver, esto... Esto es una locura. Skinclap. Me lo debes. Llevo varios vídeos jodidos, eh. No va mal. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Párate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Joder! ¡Cuando nadie lo esperaba! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡Coño! Que llevo 3 vídeos con un great pozo todo. Todo pozo. Todo pozo. Todo pozo. ¡Joder! A chuparla ya. ¡Hala! ¡Toma ya! ¡Coño! Ahora ya me suda la polla. El 1% me da igual. ¡Ya es hora! ¿Cuántos sub-great he perdido seguidos? Se pasa. ¿Cuántos sub-great he palmao seguidos? ¡Bah! ¡Buenísimo! ¡Vamos! Voy a dejar esto por si acaso quiero grabar otro vídeo. Con esto tengo otro vídeo. De momento hemos ganado 260 dólares. ¡Ya es hora! ¡Joder! ¡Ya es hora! ¡De verdad! Cuando nadie confiaba, tío. Todos estabais ya diciendo... Ni yo, ni yo, de verdad. Ese 4%, ni yo me lo creo. Que el último buen u-great fue el de la OVP Gugnir. ¿Os acordáis? ¿Cómo os vais a acordar? Si estabais en los huevos de vuestros padres que hace más tiempo que la hostia. Y ahora, ahora. Casi nuevo recién. Vale, recién fabricado. Me gusta mucho esta OVP. Con esta otra cuesta 300 pavos. A mí me encanta. La colección del tratado armamentístico. Por encima... O sea, por encima de esto no hay nada. Solo está el cuchillo en esta operación. Por debajo está la Case Hardenet. Conseguirlo, pues es complicado. Vale, la N44 también ha sido encontrada. Recién fabricado. ¡Vamos! Bien, coño. Bien, bien, bien. Es que cuesta lo mismo, de verdad. Vais a decir, no te creo. Mirad esto. Te das a mercado, es muy fácil. Tú pones aquí Hot Rod. Y mirad esto. Por precio. Casi nuevo, 125. Recién fabricado, 119. O sea, cuesta más en casi nuevo. Y diréis, ¿por qué? Por la cantidad. ¿Veis? Hay solo 6. Y 40 en recién. Bueno, chavales. GG. Como os he dicho, quería una serie de armas. Quería también la Blaze, pero es que se me ha aliado. No lo voy a vender ahora, más que nada. Ni lo voy a agradear. Porque el último upgrade que hemos sacado ha sido el 7%. Estoy convencido que aunque sea un 76 me va a joder. Me va a joder. Así que no. No. Me conformo. El último día hicimos un upgrade de la hostia. Se nos fue de las manos. Conseguimos la vaina. Pero es que no merece la pena hacer esto. Ahora mismo no me merece la pena. Me voy. Hemos entrado a la página con esto. Literalmente con este dinero. Nos hemos sacado dos armas de más de 100 dólares cada una. Y seguimos teniendo el mismo dinero. Para mí, es lo más worth it del mundo. Haber pasado un rato. Haber grabado un vídeo para vosotros. Que os lo paséis de puta madre. Haber conseguido dos armas completamente gratis. Y ya está. Como siempre chicos. Descripción de este vídeo tenéis SkinClub. Cuando entráis en la página para utilizar el código. Que se supone que os dan por 15%. No tenéis que hacer nada. Entráis desde el link. Le dais al más del tirón. Y tenéis G2A o Visa. Con estas dos cosas. También podéis meter dinero desde aquí. Con Paypal. Desde la sección de Brasil. Pero tardan unas 24 horas. En añadiros el dinero. Y por supuesto. Os dan también ese 15% de bonos. Más el bonos que os puedan dar con esto. Que depende de lo enfermo que estéis. Bueno. Hay gente que mete 500 dólares. Si no lo sabéis. Así que si metéis 500 dólares. Os dan el 15% de bonos del link. Más el 5% en la página. Con skins. Detalle muy importante chicos. No dan dinero. No os dan el 15%. Solo os dan el precio de las skins. Y para recargar. Pues le dais a recargar. Y ya está. Desde aquí. Es donde os digo. Que cambiéis a España. Por Brasil. Brasil. Arriba. Brasil. Aquí os cambio todo esto. Y os sale Paypal. Pero es lo que os digo. Cuesta 24 horas en que os llegue. No metáis dinero. Y a los 2 minutos. No me han ingresado. Esto es un timo. Tardan 24 horas. Y si os dan el 10%. ¿Vale? Así que nada chavales. Yo me despido por aquí. De verdad. Súper contento con el vídeo de hoy. No por lo poquito. Entre comillas. Que hemos ganado. Sino por la recuperada espectacular. Que hemos visto al final. Nos vemos. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias. ¡Suscríbete al canal!